Que se vea en la miente, quiero ver manos arriba Que así no te importa lo que diga tu vecina Fúmele más, pa' que huele Que aquí te gogoza pa' los ojos Ese con olor a nota me gusta andar siempre Y así la vivo yo Pa' que te miento bro Y así soy, así me gusta Porque la vida así se disfruta Para vivir el momento vivimos la vida Y hay que disfrutar cada segundo que pasa Porque la muerte luego te alcanza Por eso yo ando loco Me pongo grifo y me relajo un poco Y esto no se acaba pronto Llego a mi casa con los ojos rojos Si yo la vivo, me gusta lo prohibido Pa' que me ha ido en que empecé el viaje Vente y mi hijita a volar Que con esto te vas a relajar Si yo la vivo, me gusta lo prohibido Pa' que me ha ido en que empecé el viaje Vente y mi hijita a volar Que con esto te vas a relajar Prende el toque, que hago en masivo Que la mente flote Mientras me pongo los costes Son las 4.20 y ya llegó el truco Mejor suba el estereo pa' que no se escuche grito Camarada, bien relajado siempre ando Bien arruinado me preguntan cómo ando En el avión, carnal, en el avión Y dime si va a cada una Sigo volando Me la paso bien grifo en mi chante Mientras el humo flota Le sigo en mi viaje Y dime que me dice algo de esto Que si llego a cazar con los ojos chinos Marihuana prendido, bien amanecido Yo estoy tranquilo No le digo nada a nadie Si ando en mi viaje No esperes que me baje Si ando en mi viaje Tiro la vivo Me gustan los prohibidos Hasta que me ayude Que antes el viaje Ven, te invito a volar Que con esto te vas a relajar Tiro la vivo Me gustan los prohibidos Hasta que me ayude Que antes el viaje Ven, te invito a volar Que con esto te vas a relajar